Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Alfa, Alfa Finance. Bueno, lo tenemos en 40 céntimos de dólar, sube un 13% y negocia 3,73 millones de monedas. Está subiendo y parece ser que quiere entrar en un escenario más positivo, que de hecho ha entrado, ya estamos por encima de la media móvil, estamos en diario, el gráfico lo tenemos en diario y estamos por encima de la media móvil de diario. Esto significaría que estamos en un escenario más positivo y está entrando el volumen. De hecho las compras están entrando, como podéis detectar aquí, un volumen importantísimo en referencia a todos los días donde teníamos un volumen prácticamente ridículo y están entrando las compras. Es de los pocos valores que las compras sí están entrando, está entrando el dinero y bueno, el valor empieza a gran altura. Tenemos los indicadores también en máximos, hay que ser prudentes en ese aspecto. En cualquier momento podemos empezar a ver velas rojas y el valor perder altura y es el momento de entrar el que quiera entrar en el valor porque se compra con velas rojas, se vende con velas verdes, por si alguien no me ha oído decirlo. Bien, aquí tenemos que el índice de fuerza de tendencia está sobrecomprado, quiere seguir ganando altura, lo mismo que el flujo del dinero, lo mismo que el oscilador que nos marca la direccionalidad taxista y el ADX sigue ganando altura. El único que ha perdido altura hoy por hoy es el estocástico, veremos si se da la vuelta porque es que el valor está subiendo, está subiendo y todo tiene muchísima fuerza, es decir que evidentemente el valor va a seguir ganando altura porque el volumen está entrando. Vayamos a verlo en 4 horas, mientras lo vemos en 4 horas vayamos a ver el número de holders. En Etherscan hemos encontrado 8.658 holders, hemos subido un 0,18%. Muy ridículo el número de holders, muy ridículo, muy pocos holders. Y luego los seguidores que tenemos de Alfa Finance en la comunidad de Twitter, 97.300, muy pocos también considero, muy pocos porque el valor está negociando muchísimo, 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 73 millones de monedas y el valor cotiza en 0,40 céntimos de dólar o centavos de dólar. Ahora, el valor sigue ganando altura en 4 horas, el volumen está entrando y están comprando los de dentro. Algo saben que nosotros ignoramos en este aspecto. Esto es lo que hay, alguien sabe algo que todavía no ha publicado en prensa y nosotros ignoramos, pero alguien sabe algo y el valor sigue ganando altura. De momento, parece ser que el valor ahora está aquí en un compás de espera en 4 horas, veremos si seguirá ganando altura. Cuando hace una vela roja el volumen es menor, cuando hace una vela verde empuja, el volumen es mayor y empuja el precio para arriba. Bueno, tenemos los indicadores que siguen subiendo en 4 horas, dicen que van a subir en las próximas 4 horas, que vamos a subir, yo veo ya aquí unas cuantas velas que están en un compás de espera, puede ser que al final termine subiendo, evidentemente, pues los indicadores nos dicen que vamos a subir, el oscilador también nos indica que vamos a subir. De momento veo una divergencia, una divergencia bajista en este momento, estoy viendo, creo que estamos ya prácticamente en los máximos, porque si la próxima línea aquí, en vez de verde, ya la tenemos en rojo, vamos a hacer divergencia bajista y el valor va a perder altura hasta la media móvil. La media móvil la tenemos en 32 céntimos, puede caer hasta los 32 céntimos, estamos en 4 horas, estoy recordando. En el gráfico de 4 horas, los indicadores me marcan que vamos a ir subiendo, el volumen es muy importante menos la última vela de 4 horas. Tenemos una divergencia en este momento en el oscilador, que si no sigue marcando velas, que así como estamos aquí en la cotización, si no sigue marcando velas verdes, será una divergencia bajista y el valor tendrá que perder altura. El estocástico está empezando a entrar en sobrecompra y le pueden quedar 4 horas, 8 horas, 12 horas a lo sumo, antes de que se dé la vuelta. Veremos lo que sucede. Puede ser que mañana ya veamos una vela roja en diario, es muy probable, hay muchas posibilidades, y bueno, se compra con velas rojas, es evidente. No estoy dando un consejo de inversión y mucho menos, pero es un consejo personal. Es la mejor manera de que uno no vaya en contra del mercado. Nunca se compra en velas verdes, en velas verdes se vende y se compra en velas rojas. Es evidente que cuando uno vaya a comprar tiene que tener una estrategia de entrada, un 10%, un 10% y hace una media, hasta que le sale un precio bastante bueno para no perder de entrada muchísimo valor, o en este caso capital. Bien, de Alfa Finance está todo dicho. Lo iremos siguiendo. Veremos a ver si es capaz de ganar muchísima altura. Parece ser que quiere ganar la altura y el volumen está entrando, que eso es lo que a mí me llama muchísimo la atención. Venga, está todo dicho y nada, os deseo suerte con las inversiones. Gracias.